La sociedad se enfrenta a importantes desafíos globales, el cambio climático y sus devastadoras consecuencias en todos los órdenes, pandemias, inestabilidad geopolítica, que ponen en serio riesgo su sostenibilidad futura. Solo los avances científicos pueden hacer frente a los riesgos a los que nos enfrentamos, pero ¿está la ciencia en las mejores condiciones para ofrecernos las respuestas más adecuadas? En el mundo actual la ciencia vive una situación paradójica, mientras que los recursos públicos empleados en investigación en el mundo desarrollado son más cuantiosos que nunca, los avances se frenan por la falta de cooperación y coordinación. Y es así porque el sistema de producir y divulgar ciencia en general está en manos de grandes grupos privados que obtienen importantes beneficios económicos, mediante el control de la evaluación y publicación de los avances científicos que han sido financiados con fondos públicos. Entendemos la necesidad de garantizar la calidad de las publicaciones científicas y en este sentido el uso de indicadores cuantitativos que sirven para medir la productividad y la calidad de la investigación ha venido siendo la práctica habitual. Sin embargo, este sistema ha derivado en situaciones tan ilógicas en las que, por ejemplo, las bibliotecas universitarias tenemos que gastarnos unos recursos cuantiosos en adquirir de estas empresas información científica que ha sido mayoritariamente generada por investigadores pagados y financiados con fondos públicos. Con el objeto de evitar este tipo de situaciones que ponen en riesgo el desarrollo de la actividad investigadora, surgió hace más de 20 años el movimiento de acceso abierto, que defendía el acceso universal, libre y gratuito a todos los resultados de investigación financiados con fondos públicos. En los últimos tiempos el concepto ha evolucionado hacia la ciencia abierta, nuevo paradigma para hacer y difundir la ciencia. El paradigma de ciencia abierta incluye una serie de propuestas para que avance la ciencia. Compartir sin restricciones las publicaciones resultantes de la investigación, así como los datos con calidad, datos fair, generados en la misma. Modificar los procesos de revisión y publicación para mejorar la difusión del contenido científico a la vez que evitar la dependencia de los grandes grupos editoriales. Un punto clave es revisar el sistema de evaluación de la labor científica para que el reconocimiento y promoción del personal investigador incluya estas nuevas formas de hacer ciencia, así como incorporar a las ciudadanas y ciudadanos en el diseño y desarrollo de la ciencia, esto es impulsar la ciencia ciudadana. La ciencia abierta está siendo fuertemente impulsada por la Unión Europea y está ya presente en la legislación más reciente de nuestro país, la Ley de la Ciencia y la Ley de Universidades, lo que incluye la aprobación este año de una estrategia nacional de ciencia abierta. La Universidad Autónoma de Madrid, en colaboración con el Consorcio Madroño, ha puesto ya en marcha las infraestructuras necesarias, repositorios de publicaciones y datos, portal científico y ha creado una comisión técnica del Consejo de Gobierno para su coordinación e impulso. Nuestra Universidad cree firmemente en este nuevo paradigma de hacer y difundir la ciencia y anima a toda la comunidad universitaria a implicarse en su implantación y desarrollo.